Al que de plano le fue de la patada esta semana fue a López Obrador. Quieran o no, la derrota que tuvo en la corte respecto del tema de la intención de militarizar la seguridad pública ha sido un revés brutal, por donde lo vean. Y luego a Delfina no le fue muy bien que digamos en el debate y encima Delfina lo entregó y dijo que Morena era la que se había robado el dinero de los trabajadores, no ella. Y Morena era López Obrador en ese tiempo. Ese es un verdadero golpe. Y bueno, ha estado jaloneada la semana. Vendió el avión, pero digo, lo regaló. Así cualquiera vende cosas. Se trata de vender, se trata de recuperar, de sacar beneficios, no de rematar. A ver quién te lo diga, casi lo regaló. Así se lo lleva cualquiera. Hasta una dictadura de las más remotas de este planeta. Pero cerremos la semana con una noticia más. Hace unas semanas nos indignamos porque de pronto decidió comprarle balastro en la grava que se usa abajo de los durmientes en la construcción del Tren Maya. Se decide López Obrador comprarse a Cuba y lo anuncian como si de verdad hubieran descubierto el mejor balastro del mundo. Cuando en México hay balastro, o sea, no se han jalado. Ahora resulta que tenemos que traerlo de Cuba. Y bueno, te deja un mal sabor de boca después de que te enteras del negociazo que hicieron con los famosos médicos cubanos, que muchos de ellos ni eran, la gran mayoría de ellos ni eran médicos. Y finalmente, ¿qué necesidad de estarse hermandando con Cuba? Bueno, ya llegó a decir hace unos días también que Cuba es un lugar al que se quisieran ir a vivir todos, ¿no? Comenzando por él, ojalá y se vaya allá. Pero les duró muy poco el gusto. Hace unas semanas, el buque, el único creo que tiene Cuba con este tema del balastro, un gran buque, o sea, digo, muy grande, llegó a las costas de Quintana Roo. Y pues malas noticias, malas noticias a nivel mundial. El buque afectó un coral, un arrecife de coral, perdón, un arrecife de coral, de estos que tanto presumimos al mundo, de estos que le han dado el renombre a la riviera y que atraen cada año cientos de miles de turistas porque son muy importantes a nivel mundial. Bueno, pues llegó el barco cubano, entró con la grava y afectó el arrecife de coral. Hoy, hoy tienen una sanción muy importante, le dan una patada en el trasero a Cuba, le dicen que se vaya con su grava al rancho de Obrador y, bueno, pues dejarán de suministrar esta grava a nuestro país. Una noticia bastante interesante que sé que usted lo va a celebrar. Regreso de inmediato para contarles cómo fue. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la Red de Información Digital TV. Ya viernes, ya el último video. Recuerden que yo hago, bueno, hago videos de lunes a viernes, dos videos al día, uno en la mañana y uno en la noche, uno en la mañana y uno en la noche. Y a veces hacemos más. De hecho, hemos estado haciendo tres, cuatro, porque estamos metiendo entrevistas. Así que diario me encuentra con video nuevo. Solamente los fines de semana hemos estado poniendo recopilados que hace el buen Rocco y que la verdad no es tan mal porque, pues luego no da tiempo de ver en la semana el video que hizo el troll y el fin de semana uno ve recopilados que trae lo mejor de lo que se pudo haber dicho. Y, además, sintetiza Rocco, que es extraordinario eso, todo mi rollo que digo en un video corto de 15 minutos donde entran varias notas. Así que, bueno, los fines de semana tenemos estos recopilados, pero yo el lunes ya estoy a primera hora con un nuevo video. Pero vamos a terminar la semana con este, que son noticias interesantes sobre las sanciones que van a tener por destruir el arrecife de coral en la Riviera Maya y, bueno, esta necesidad de comprar grava en Cuba. Un juez frena la transportación o la compra de piedra, el traslado de piedra proveniente de Cuba que se presumía se iba a usar en el Tren Maya. Un juez federal, de forma provisional, porque pueden apelar, pero de forma provisional, frena, suspende el transporte de roca proveniente de Cuba para las obras del Tren Maya, además de la construcción de un camino sobre un manglar en Puerto Morelos. Esto lo afirmó Araceli Domínguez, presidenta del grupo ecologista del Maya Gema. Domínguez indicó este miércoles, esta nota fue el miércoles, la tenemos guardada, la publica la agencia F, dijo que la resolución del juzgado primero del distrito en Yucatán se debió a que quedó demostrado el daño que causó el buque Melody en una zona de arrecifes durante el desembarco de 20 mil toneladas de piedra porfirita que llegaron, bueno le llamamos también balastro, llegaron de Cuba el pasado primero de marzo para las labores del Tren Maya. Llega este buque y no tienen el cuidado de lo que significa la cantidad de arrecife que existe y hasta donde llega, en fin, llegan y meten el buque que viene, que es bastante largo, bastante pesado y afectan el arrecife. Los cruceros, los que navegan en estas aguas cercanas al arrecife que está en la riviera saben, saben exactamente por dónde entrarle, por dónde transitar para no afectar. O sea, entran unos cruceros brutales y bueno, pues también cuando se tiene conocimiento de la navegación, pues sabes en qué aguas puedes entrar tranquilamente, en cuáles tienes que cuidarte, inclusive para no encallar. Sin duda, el capitán de este navío que entró a la riviera a dejar la grava que se estaba usando para el Tren Maya, pues no tenía la experiencia y se nota a leguas. Este daño, dice la dirigente ecologista, este daño al arrecife mexicano pudo haberse evitado con la manifestación de impacto ambiental, un documento conocido como MIA. En este caso, le serviría de guía para saber qué hacer y por dónde, pero no hay proyecto para el Tren Maya, no tienen una guía definida de qué hacer y cómo lo van a hacer, apuntó la líder. A ver, esta cosa es muy importante, esto es importantísimo. Los ecologistas, todos han dicho, no nos oponemos al proyecto, no nos oponemos al progreso, no nos oponemos al tren. Ellos lo han dicho, pese a que López Obrador en la mañanera dice otra cosa, están en contra, son grupos, fifí, bla, bla, bla. Ellos, en cambio, siempre dicen, a ver, nosotros nunca nos hemos opuesto al Tren Maya, nos hemos opuesto a que hagan una obra sin un estudio de impacto ambiental, porque no lo hay. Y de pronto empiezan a construir algo, pendejo, perdón, y terminan causando daños terribles o posibles accidentes futuros, porque no tuvieron la precaución de qué tipo de suelo hay, cómo lo van a hacer. Y a la manera están improvisando como esta desgracia que se está cometiendo o este ecocidio que se está cometiendo con estos pilotes que están sembrando para hacerle segundo piso. A ver, ¿qué dijeron? Oigan, los ecologistas se están presionando porque no podemos pasar en el tramo 5, porque estamos pasando sobre cavernas y se puede derrumbar. Ah, ok. Ah, pues hazlo de segundo piso, ponle columnas. Oye, pues está peor. O sea, antes el proyecto del Tren Maya pasaba encima de eso, pero no perforaban, o sea, lo único que ibas a tener era la carga de un tren con la presión y la vibración que podía derrumbar las cavernas subterráneas. O sea, no, bueno, ¿a esto les valió madre? El río subterráneo y todo, todo, toda esta belleza natural que tenemos. Estos dijeron, ponle unos pilotes que no se nos vaya a caer el Tren Maya. Oye, pero voy a perforar y voy a tener que lastimar las cuevas. O sea, lo importante es que no se nos caiga el Tren. O sea, le agradecen a los ecologistas que les avisaron que se podría caer el Tren. Pero el gobierno lo interpreta a su manera y dice, pues qué bueno que los ecologistas nos avisaron que ese suelo no sirve para hacer el Tren. Háganle un segundo piso y pónganle columnas. No tiene madre López Obrador. Pero bueno, regresando al tema. El estudio de impacto ambiental es algo que se ha estado ventilando desde que comenzó esta obra. Y es en lo que han insistido todos, todas las voces que han levantado una crítica seria hacia las obras del Tren Maya, lo dicen. ¿Dónde está el estudio de impacto ambiental? Sencillo. Preséntenlo. Ahí se va a ver. Bueno, y como dicen, si se tuviera este manual, todo este estudio, pues alguien le va a indicar la ruta y los riesgos al capitán que no conoce estas aguas. Finalmente entró, afectó y bueno, tuvieron que recurrir a un juez. Además, tuvieron que recurrir a un juez, ¿no? Esta es la segunda parte más importante. No está suspendiendo a la transportación de Cuba, no la está suspendiendo la Semarnap. No, la Secretaría del Medio Ambiente o la Procuraduría del Medio Ambiente son los que han estado diciendo que aquí hubo un daño y por eso están sancionando a la empresa. No, o sea, las autoridades responsables de esto no lo están haciendo. Quien lo está haciendo son los organismos que, bueno, las asociaciones ecológicas que están trabajando en la zona, que saben que hay un daño, que pudieron confirmar el daño haciendo ellos la investigación con personal especializado y finalmente le entregaron eso a la autoridad para que un juez, un juez terminara ordenando que se suspenda la entrega de material proveniente de Cuba. Pero no fue la Semarnap ni fue la Profeco, la Profepa, no fueron, que son los que deberían de haber hecho esta labor. Y además, miren, nada más porque se trata de un barco de Cuba, de Cuba cargando la grava del tren del presidente. Porque si esto hubiera sido, esta afectación hubiera sido por uno de los cruceros de alguna de las marcas reconocidas que llegan a Cozumel, no, bueno, estuviera detenido el crucero, asegurado, perdón, detenido el capitán, la empresa ya hubiera sido notificada, ya los hubieran demandado y México ya les estaría cobrando, de verdad, infinidad de dinero por haber afectado. Y ya estuviera López Obrador chingando en la mañanera. Pero como se trata de Cuba, se trata de un barco de sus amigos los cubanos, los que gobiernan, los dictadores, no el pueblo cubano. El pueblo cubano ya quisiera tener propiedad sobre ese barco. Bueno, sobre esta bola de rufianes que se tienen apropiada la isla de Cuba, bueno, pues para ellos no va a haber sanciones, ni cuestionamientos, ni nada. Es un juez el que tuvo que levantar la voz y poner orden ahí. Y bueno, nomás lo está suspendiendo. Lo ideal es que el gobierno debería de estar ya imponiendo una multa a la empresa que hizo la afectación. Pero no va a suceder, es Cuba y era la grava del presidente. El fallo representa un nuevo revés al Tren Maya, obra emblemática del presidente López Obrador, que prometió entregar el próximo diciembre con más de 1.500 kilómetros de vía para los cinco estados del sureste, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. La batalla legal sostuvo la presidenta de la organización Amital. Es muy importante porque no basta solo con marchas y protestas. Esta parte es importante, fíjense, muchos dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué más podemos hacer? Esta líder dice, es muy importante la batalla legal porque no solamente basta con marchas y protestas. ¡Guau! La lucha ambiental básicamente la hemos dirigido y encaminado a cuestiones legales. La lucha ambiental no puede ser solo un movimiento con marchas y protestas. En Quintana Roo hemos dedicado 40 años a que se tengan las herramientas jurídicas necesarias para que se tenga esta defensa, enfatizó la líder ecologista que logró que un juez le diera una patada en el trasero a Cuba con sus barcos llenos de grava y ahora van a tener que esperarse o comprarla en México. Domínguez avisó que se mantendrán firmes para combatir con todas las herramientas legales la aplicación del principal camino de acceso a Puerto Morelos, la ampliación, perdón, y a costa de la destrucción de zonas de Manglar. Aquí hicimos un video hace un muy, muy, muy buen rato denunciando este camino que se está haciendo y cómo han afectado al Manglar. En fin. Bueno, pues ahí están noticias interesantes. Un revés, como dice la nota, un revés bastante importante con el que se le dice a López Obrador no estamos de acuerdo en cómo estás haciendo tu obra. Han hecho daños brutales que no van a poder corregir, que van a tardar muchos, muchos, muchos años para que se vuelva a regenerar el coral que salió afectado en el arrecife y si eso sí se llegara a recuperar. Porque en últimas fechas los científicos han encontrado que los corales están muriendo, no se están regenerando debido al calentamiento del agua por el calentamiento global. Y bueno, pues sí, 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 sin duda la cosa no está fácil. Bueno, pues ahí está la nota. Esperemos que López Obrador se decida por comprar este balastro en México que bien le haría a los empresarios mexicanos recibir este contrato. Y fíjense, ya para finalizar, ya cierro con esto. Si usted empresario o ciudadano común y corriente un día en este país, en el lugar que se encuentra y es en serio lo que voy a decir, usted tiene una pequeña, un capital, una lanita, y tiene un terrenito bien ubicado y un día se le ocurre invertir sus ahorros de toda la vida en levantar unos locales comerciales o hacer un edificio para consultorios. Cuando digo un edificio, no es un rascaciel, es una serie de oficinas en modo vertical. Y de pronto, pues usted dice, voy a generar con esto una inversión que genera empleos y que es mi propiedad y que a futuro esto me puede dar a ganarme la vida. Bueno, usted el primer día que intenta construir, ese primer día, y si eso si no se enteraron antes, ese día le rodean la obra a algunos de los sindicatos que en este México existen, como la CATEM, como la CTM, como el Sindicato Libertad, como la CROC, todos estos sindicatos y muchísimos más. No hay una obra en este país que apenas se esté moviendo y no le caen encima para obligarlo a que con ellos firme el contrato. Tanto de la representación de los trabajadores como el de la compra del material petrio. Lo que más venden, principalmente estos sindicatos, es el material petrio. A nosotros nos vas a comprar la arena y la grava. Y en algunos sindicatos hasta el cemento. Eso le dicen a los que van a invertir, a los que están haciendo alguna inversión en su terreno. De verdad, póngase a construir usted algo más que su casa. Bueno, a menos que sea una cazota, también le van a caer. Pero cuando ya son pequeñas inversiones, aunque sean pequeñas, pero que ya tienen como para hacerse un condominio de tres, cuatro pisos o unos locales, cuatro o cinco locales al frente. O sea, no necesita ser una ostentosa obra. Ya le cayeron encima. Bueno, y cuando son obras ya grandes, que alguien, un grupo de inversionistas de pronto anuncian la construcción de una plaza comercial. Bueno, en dos minutos cayeron todos los del sindicato y los rodean con los camiones materialistas. Y ahí hacen presión y hacen, de verdad, una manifestación. Hasta que los propietarios firman acuerdos con estos sindicatos para comprarles a ellos la arena, la grava y una cuota por cada trabajador afiliado a su sindicato. Por eso se me hace tan raro que de pronto López Obrador hasta lo anuncia y presume que le va a comprar el material petrio a Cuba. O sea, ¿qué pasó con los sindicatos? ¿No que eran muy belicosos? ¿No que nadie puede construir en este país si no les dan a ellos las obras? Bueno, el suministro de material petrio. De ese nivel es el cinismo de estas organizaciones que nos demuestran que todas trabajan para López Obrador. Porque si no es López Obrador y si no es alguna de sus obras, entonces sí, de verdad, son hasta violentos y extorsionan a ese nivel a los dueños de alguna inversión que de pronto ya se está edificando. ¿Y por qué en el Tren Maya? Y más cuando les zorragaron en la jeta esto de que el material petro se lo compraban a Cuba. ¿Por qué no hicieron su desmadre como lo hacen en todos lados? Trabajan para López Obrador sin duda. Todos esos sindicatos. En fin, soy su amigo Miguel Quintana. Nos vemos en un siguiente video. Gracias. Adiós. Adiós. ¡Gracias!